Y tú dices que no eres mala, deja tu bulldog de eso es mentira, tú quieres que yo te choque, te voy a ir como una huira, dices que te cotiza, entonces dime pa' que tú me tiras, y te voy a dar pilo de banda pa' que te vayas de gira. Ay, que tú querés tu banda, tú la querés y te la dis tu banda. Ay, que tú querés tu banda, pero es que tú no me la subes, Y yo que soy más malo que tú, ahora vas a tener que verme en YouTube. Cuando me veas con otra, sé que te voy a dar un patatú. Te va a joder y se te va a ir la luz. Y tú pa' ver que no fue un cacho. Ay, no te hagas la loca, que tú sabes de qué te hablo. Que tú sabes de qué te hablo. Y ojalá que te lleve el diablo. ¿Cómo? Que te lleve el diablo. Yo pa' like, que te lleve el diablo. Yo pa' like, que te lleve el diablo. Párate, dale pa' atrás. Ay, lele, que te lleve el diablo. 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 Docs,おい si, papi ven pa mas un chichi Bambi bambam tus chichi Bambi bambam tus chichi Oye si Bambibambam m sprinkiti Bambibambam priviti Bambibambam dry Bambibambam Oye si Bambib missions Tama al a glue Ay, 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 ay. ven que te huacho un volao ven que te huacho un volao ay que me gusta más la madre ya me tiene descargado prensa el tuyo es para Chanel yo te robo de lo que te robo quieres que yo te lo meie y te marre con los cannaos Que te porten en una esquina de un puto despejado Y que te cuenten delincuentes de lo que paran al mao Embarao Jaa A ti lo que te gusta anda en blusa A ti lo que te gusta anda en blusa A ti lo que te gusta anda en blusa Y compartan los dedos que se te jode la larga A ti lo que te gusta anda en blusa A tú loco te gusta, te embusa, corta. A tu loco te gusta, te embusa, corta. Y con un pantalón, tío, caseteros en la nalga. Lópezones para Huielos Lópezones para Huielos Tú querí un dopado, ven que traje papera Lo pezones parado y la echan pa' fuera Tú querí un dopado, ven que me dicen pa' espera Tú querí un dopado, ven que me dicen pa' espera Tú querí un dopado, ven que me dicen pa' espera Me siento que ya no estoy ya tocando el bastión venonado Tú querías como era, vámonos pa' todos lados Yo me estoy esperando que tienes el carro al lado tiro loro . Siempre te doy como quieres aunque este mas lo ha amanecido, le gustan los mentonados dandole yema tejido. Cuando te lo meto siento que se me llena el vacio, pero si no voy a venido con quien te veo dijo. Yo mojándole tejido, dándole… Yo majándole Leah, yo majandoヒ io tándole, díandole Yo majando All techío ¡ Tándole, dándole! Tándole, tándole, tándole. Tándole, tándole, tándole Ay, tú siempre me llamas cuando tu amanecías que la nota no te sube si no es con leñe mamiya ¿Qué, tándole, 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 tándole? Tan bonita que tú estaba y te hiciste una cirugia Ahora cojo pila y frote con las fajas todos los días Tándole, tándole, tándole yo Siempre Te doy como quieras aunque etes malo amanecido Le gusta el los mentolados Dándole Cuando te lo meto siento que se me llena el vacío Pero si no había venido, ¿con quién no te había venido? Ay, yo majando la tejido, dándole, dándole Yo majando la tejido, dándole, dándole Yo majando la tejido, dándole Y sienten vos con Bachata, perico ripiapo Ponsele más rápido pa que bailen bolao Y sienten vos con Bachata, perico ripiapo Ponsele más rápido pa que bailen bolao Y tira los pasos disponibles Tira los pasos disponibles que tú tengas Tira los pasos disponibles Cuando yo te vea y te me planté doce, no te vete a quille Quillen, 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 quillen Bidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid tiraron pero el rock nunca se abrió Mam-mam-mam-mamaron Mamaron . Mamaron . Mamaron . Man ma-mamaron . Mamaron . Mamaron . Mamaron . Mamaron . Man lama ma memories Mamaron, 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 mamaron. No te salve ni Cruz y Minyan, siéntale enseguida Matatán, que ustedes apotan en contra desde que escuchan el plan. Mira cuántas caretaban, pregúntale a Bimbal, la re que no repaldaba cuando se liquidan. Las manos con los bichotes, yo no cojo ese trote, se la bebieron con el veneno adentro del postre. Las manos con los bichotes, yo no cojo ese trote, se la bebieron con el veneno adentro del postre. y vendían con malda, reggae, les de me tiraron, pero el roll nunca se abrió… ma-ma-ma-ma-maron, ma-maron… ma-ma-maron, ma-ron, ma-maron… ma-ma-ma-ma-maron… No se vieron cuentas del monto que crearon, me espielos de frente, tiraron, fallaron… ma-ma-maron, ma-maron… ma-ma-ma-막aron… bi-di-di-di-di-di-ditemá.... ma-ma-maron, ma-amaron... ma-ma-ma- mãaron… Mamaron, 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 mamaron. Ahora que Big One, el hueso. Yo, te diré que no sabés hacer música, Big One. Biri, biri, papapao. Sabía que es Virarín, sabía que es Virarín, sabía que es Virarín, darín, 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 sabía que es Virarín, sabía que es Virarín, sabía que es Virarín, darín, darín, darín. Big Wano, 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 Big Wano. Sabia que virarín, sabia que virarín, sabia que virarín, tarin darín, tarin, 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 Sabia que virarín, sabia que virarín, tarin, tarin, tarin. Piguano, puan, 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 puan. Y si en un movimiento queriendo coge ventaja, y papá de hoy desde arriba dándole lija el Yamaha. Eso no te va a llegar si no te paré y lo trabaja. A mí tú el que me jugo sucio no estás viendo ni mi gaja. Ya me vi en una caja pero le hicieron cuadrazo. Soporten el chavaquito que viene de muy pa' atrás. Yo lo vio antes de que pase, me dieron discernidad. Te dije que fue con cesárea, mami, en la maternidad. Sabía que virarín, sabía que virarán, sabía que virarín, darín, 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 sabía que virarín, sabía que virarán, sabía que virarín, darín, darín, darín. A ti te gusta bailar en el street, no le quieres bajar ni chinchinchic. A ti te gusta bailar en el street, no le quieres bajar ni chinchinchic. Con la mirada de Sataní que en el medio quiere ese hecho, Traviesa más violenta cuando yo le subo el peso Tú me tiras pa' que bajes y que siempre te lambas eso Tú me ponías que te frenes pa' cometer lo confieso Tú no visitas del problema y yo estoy evitando Las vaqueradas son más grandes si yo le suelto los perros Y si quieres que presume ya tienes un hombre hecho Si no te pongo a correr por la cadena te la teso A ti te gusta bailar en el street A ti te gusta bailar en el street A ti te gusta bailar en el street Tú me quieres bailar en el street Estoy esperando que me suelte Todo lo que espera es mi muerte Nunca me van a frenar No me pueden penetrar Yo que tengo el peine 30 Con el carrito pa' atrás No me pueden dar gatillo No me pueden penetrar Provisión kraglst Ah a te querega m'te Ah a te querega m'te Ah a te querega m'te Estoy esperando que me suelten, todos los que esperan mi muerte Nunca me van a frenar, no me pueden penetrar Yo que tengo el peine 30, con el carrito pa' atrás No me pueden tacatillo, no me pueden penetrar Yo que la cargo encima en dos modos, chumpim, y si vienen de frente la dejo pisar Esperando que me suelten, chileando en la esquina el carrito pa' atrás Si no va a morir, mi muerte no lleve mis vidas, las balas de noche te hacen tu visa No te vayas en esas notas que tú quieres, trolo San Pedro pago tu pasar Oh, J1